Muy buenos días para todos. Dios sea bendito y nos permita vivir este día con alegría, con fe, con esperanza. Para este saludo me encuentro con mi hermano obispo, Monseñor Víctor Ochoa Jadavid, actualmente obispo de la diócesis castrense de Colombia, pero estuvo también como obispo en la diócesis de Málaga, Suatá, diócesis que, por la gracia de Dios, tiene su nuevo obispo, Monseñor Félix Ramírez Barajas. Monseñor, una palabrita sobre su experiencia pastoral acá en la diócesis de Málaga, Suatá. Un saludo para ti, Monseñor Misael, y a todos los que te siguen diariamente, yo uno de ellos con el saludo mayanero. Sí, fue una experiencia muy bella. El Papa me envió, después de ser auxiliar de la arquidiócesis de Medellín, a pastorear esta porción del pueblo de Dios, en Norte y Gutiérrez, en Boyacá, y en García Rovira, de Santander. Es una zona históricamente muy antigua en Colombia, es la zona de la primera evangelización. Málaga data de 1532, la evangelización de los franciscanos con los chitareros, y también se fue extendiendo progresivamente con la etnia uva. Por eso tenemos aquí prácticamente cuatro siglos o más de evangelización. Es una zona que en un momento de la historia fue muy rica, por la producción del trigo, de los cereales, y era la zona de paso hacia Santa Fe de Bogotá. Pasaban por la Bogotá chiquita, así se llamaba Soatá, era una ciudad de 15 mil personas, casi tan grande como Bogotá. Y eso ha permanecido en la vida, en la historia, en el carácter de los fieles de esta región. Es una gente que tiene profunda fe, profunda religiosidad. Tenemos unas familias muy bien constituidas, hay también una capacidad muy grande en los fieles. Hay jóvenes que decimos los paisas, echan para adelante, estudiando, y logran con su esfuerzo salir adelante. Desgraciadamente es una región también que vivió en un momento grandes pruebas de la violencia. Aquí vivimos una violencia de la guerrilla muy fuerte, una presencia del ELN y de las FARC, luego una presencia de los paramilitares fue muy fuerte, tuvimos muchos muertos. Y eso comenzó desde 1948 con la violencia liberal conservadora. Pero en medio de esa situación también vivimos una gran emigración. Muchas personas de acá emigraron a Venezuela. Pero tenemos hoy, están retornando, tenemos una zona que hay grandes capacidades agrícolas, hay grandes capacidades de trabajo y de estudio, y creo que serán para el futuro un gran valor y una gran posibilidad para esta región. Es una iglesia viva, es una iglesia con muchas vocaciones, con un seminario, con religiosas. Tenemos dos monasterios de clausura a falta de uno, las hermanitas de la visitación de Santa María. Tenemos presencia de religiosas limitada, pero también que están empeñadas en los distintos servicios pastorales. Monseñor, muchísimas gracias por este bello recuento histórico. Que el Señor bendiga a nuestras diócesis, cada una de las familias de nuestras comunidades. Que la Santísima Virgen María nos proteja, nos acompañe siempre. Lo invito, Monseñor, para que partamos la bendición. Y gracias a ti por este saludo mañanero, que tanto bien nos hace. Nos hace ir por todo el país, nos hace ver experiencias pastorales y trabajos tan diversos. Dios te pague. Es una forma de comunicar bien importante. Bueno, Monseñor, la bendición de Dios Todopoderoso. Que Dios nos bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre. Un feliz día para todos.